Hola, muy buenos amigos, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar la nueva ropa que se va a introducir posiblemente el día de mañana jueves 19 de enero como parte de una nueva celebración que es el año nuevo lunar. También voy a mostrar algunos lentes, máscaras y demás cosas. Entre la nueva ropa para la parte inferior tenemos los pantalones de vestir. Aquí al parecer creo que nos van a regalar estos nuevos pantalones una vez que hicimos sesión en GTA 5 online o se va a desbloquear con alguna misión que hagamos. Aquí son los pantalones de smoking 420 que tiene como una plantita de una sustancia ilegal. Ahora vamos a pasar con los jeans de diseño que es una nueva como categoría aquí. Es la última, es completamente nueva al parecer y aquí están todos estos pantalones que se van a introducir. Aquí tenemos como paliacate. Vamos a darle un pequeño zoom. Se vean. Aquí es diferente color y diseño. Y por ejemplo este que ya han pasado con palomita. Al parecer estos ya nos van a dar al inicio una vez que entremos a GTA 5 online. O por hacer algunas misiones ya te las va a regalar y las demás sí las tenemos que comprar. Aquí viene también uno como ancho tipo trisker que viene con una letra T. Se ve bastante bien. Son como anchos. Aquí de anchos huesos y aquí nada más de diferente color. Es el mismo diseño. Aquí tenemos ancho mármol en estilo rosa, blanco, azul. Aquí tenemos otro nuevo diseño que es el ancho rayo en rosa que como les comento son así como talones grandes, colgados. Y aquí vienen en diferente color. Aquí morado con el rayo, en naranja, en verde, en blanco, en azul. Y aquí tenemos otro estilo que es el ancho llamas en rojo, morado, rosas, naranja, verde. Y aquí tenemos otro nuevo estilo. Ancho, blagueurus, algo así. No sé si es una marca, algún patrocinio o algo así. Y vean aquí también tenemos estos que se van a desbloquear. Como les comento posiblemente el día de mañana. Aquí tenemos de ancho cebra con diferente color. Y aquí vamos con bordado estrella que este al parecer con como estilo de pantalones como de luchador. Entonces les voy a enseñar a los demás. Aunque considero que no es como el material que se hacen para algunos vestimentas de luchador. Aquí son como más como para pantalones de mezclilla o algo así. Bueno, aquí tenemos estrella rojo. Aquí nuevamente estrella pero en color gris, en claro, en blanco. Aquí tenemos otro bordado pero ahora con un estilo de dragón. Este por ejemplo ya me parece con la palomita. Ese yo creo que nos van a regalar. Y también yo creo que formará parte como del año nuevo chino. A ver si le puedo dar un poquito de vuelta. No se alcanza a distinguir pero ahí se ve como un dragón. Aquí tenemos dragón pero ahora en estilo claro. Aquí son con monedas. Es SC. Es el estilo de bordado. Aquí tenemos diferente color. Bordado FB. Nada más ahí nos muestra lo que son esas letras. Y algunas insignias que no sé muy bien de qué se tratan. Aquí tenemos bordado llamitas claro. Que es como les comento que son como estilos de ropa como de luchador. Aunque les digo que el material como que no concuerda. Porque se ve como un pantalón de mezclilla. Y no como un... Como una vestimenta de luchador. Ahí ya cuando nos alejamos se da. Igual cuando nos acercamos. No se ve así como estilo de luchador. Sino más bien como de mezclilla. Aquí tenemos diferente color. Este por ejemplo ya lo había comprado. Que fue el que más me gustó. Vamos a colocar. Para ir haciendo un nuevo conjunto. Aquí tenemos bordado Tigre de ese. Aquí tenemos diferente color. Un bordado de Pantera de ese. El de ese. No sé qué palabras han de indicar. Pero nada más trae aquí lo que es la figura de un pantera. Un tigre. A ver si hay otro. Aquí Simicino. No sé bien qué se debe tratar. También hay algunos pantalones que se están agregando. O ya los están aquí desbloqueados. Que son parte de lo que es el 14 de febrero. Al parecer también ya colocaron esos pantalones. Y lo más probable que sean estos. Los últimos que vayan a salir. Aunque aquí ya aparecen desbloqueados. Se dan cuenta es como un estilo de corazón. Aunque también hay otros más. Que ahorita les voy a mostrar. Bueno en pantalones no. Serían playeras. Ahora vamos a pasar a lo que son las playeras. Ahora para la parte superior. O lo que son las playeras. Tenemos primero lo que son las chamarras de mezclilla. De aquí vean. Todas estas que aparecen con el dinero. Esas son las que todavía no he comprado. Y son las que se van a desbloquear. Y le hacemos un pequeño zoom. Que tenemos camuflaje Yeti rosa. Si se alcanza a ver el Yeti en alguna parte. De aquí es un poquito raro. Aquí tenemos esta figurita. Y aquí igual. De aquí igual la cara. Y aquí igual la cara. Dejarlo así. Aquí igual nuevamente es la misma chamarra. No es que diferente color. Diferente camuflaje también. O estilo. Este por ejemplo ya nos viene regalada. Que es igual que el otro conjunto que vimos del pantalón. Igual se llamaba así. Que trister. Algo así. En color naranja. En negro. Aquí tenemos mezclilla Slab. Que ahí trae como unas rosas. Y viene en diferente color. En mezclilla Mármol. Igual que este ya nada más era en diferente color. Tenemos mezclilla en chamarra. Con los rayos. En diferente color. Se ve bastante bien esta chamarra. Y después aquí ya vienen los de mezclilla Llamas. En rojo. Y los diferentes colores. Pasamos a otra mezclilla. De Black Girls. Algo así. Que es un. Como les comento. Puede ser un patrocinio. O un equipo de básquetbol. La verdad no sé muy bien. Luego tenemos el mezclilla Vitness. Con diferente. En rosa. Y en cebra. Ahora vamos a pasar. Al chaleco. Y chamarra de vinilo. Que aquí. La única nueva. Es la de mostaza. Aunque ya me parece a mí con la palomita. Y eso creo que también. Nos van a regalar. O después de hacer alguna misión. Se va a desbloquear. Ya que así me parece. No la puedo comprar. Si no ya. Directamente ya me parece como si la hubiera tenido. Y lo mismo aquí. Es la de mostaza. La que se desbloquea. Lo que es chamarra de vinilo. Ahora vamos a pasar. A la ropa de casa. Esa. La tenemos más abajo. Ropa de casa aquí. Y aquí se va a desbloquear. Lo que es esta. La del saco Smoking 420. Muy similarmente. Al pantalón. No recuerdo muy bien. Cómo se llamaba. Pero igual era Smoking 420. Ahí lo tenemos. Colocárselo así. Mientras. Esa es la que se va a desbloquear. Y yo creo que nos van a regalar esa también. Una vez que entremos. Ajeta 5 online. Ahora pasamos. Ah. También había otra. Esta que es la de Blazer de San Valentín. Como les comento. Al parecer ya vienen. Agregadas esas nuevas ropas. Esos nuevos conjuntos. Que van a estar apareciendo. En fechas de San Valentín. Este por ejemplo es nuevo. Y también al parecer nos van a regalar. Una vez que entremos a Ajeta 5 online. Lo más seguro. Cuando estemos cerca. De esas fechas. De. Del 14 de febrero. Aunque de una vez ya se los voy mostrando. Y se ve bastante bien este saco. Ahora. Vamos a pasar. A las prendas superiores festivas. Esta parte. Y aquí en suéteres. Y estos. También. Son parte del. Del DLC de. De la guerra de drogas. Y se dan cuenta. A mí ya me parecen como. Con la palomita. No los tengo que comprar. Y estos. Lo más seguro es que nos van a regalar. Por haber estado en fechas navideñas. O algo así. Porque estos son los. Los nuevos conjuntos. O las nuevas. Nuevos suéteres superiores. Hasta aquí sería nada más. Aquí ya forman parte de. Del otro DLC. De sorpresa festivo 2018. Pero aquí. Son parte de guerra de drogas. A ver si que de 2022. Y vean. Ahí está. Son estos nuevos. Suéteres. Que van a regalar. Ahora pasamos. Camisas. Pachangueras. Es una parte aquí. Más abajo se encuentran. En camisas. Estas. Pachangueras. Así se llama. Y vean. Aquí tenemos. Otro estilo de camisas. Solapa. En B. Yeti. Como les comento. Aquí está. Esta silueta del Yeti. Nada más vienen aquí. Con diferente color. Aquí tenemos una que dice. Gallo. SN. Y también ya aparece con la palomita. Igual yo creo que esta nos van a regalar. Aquí tenemos en otro diferente color. La de dragón. Que es la que nos comento. Puede ser. En fechas. A principios de. De febrero. Que es cuando se celebra. Ese. Año nuevo chino. Y después van a aparecer. Las. Las de San Valentín. Aquí tenemos otra de. De mármol. Una solapa de mármol. En diferente estilo de color. Pasamos a las de rayo. En diferente color. Después las de dragón. Que es la que nos comento. Van a salir después. Las de llamas. Aquí otra. Otra vez ese. Es el de esta marca. Y vean. Aquí también nos regalan una. Que se llama. Solapa. En B. De downtown. Que este va a ser. El. La nuevo. El nuevo trabajo de talcista. Que vamos a tener en GTA V. Que es muy similarmente. El que ya se encuentra. En GTA Modo Historia. Es básicamente lo mismo. Pero. Una vez que hagamos ciertos trabajos. Nos van a regalar. Esta. Esta camisa. O solapa. Como le llaman aquí. Y también algunas. Pinturas de diseño. Que en algunos autos. Van a venir. En este caso. Se llama Perse desbloqueada. No sé si es porque. Te la van a regalar. Una vez que. Salga ese contenido. O después de hacer algunos trabajos. Porque en este caso. Ya hice algunos trabajos. Está bastante bien. Ahí con el taxi. Muy. Esa ciudad. No sé si sea. La ciudad de Los Santos. O la ciudad de Vice City. O no sé si. Ciudad de GTA VI. Realmente. Ahí se ve como. Mi. Pizzeleada. Pero bueno. Ahí lo dejamos así. Aquí. Esta también me la regalan. Que se llama. Fruta blanca. No sé a esto. De qué va a ir relacionado. Pero bueno. Este ya forma parte. De otros negocios. El de. TLC de negocios criminales. No. Sería hasta aquí. Lo que van a meter. De nueva ropa. Ahora vamos a pasar. A suéteres. Vamos a bajar un poquito. Aquí suéteres. Cardigan. Así se llama esta categoría. Bueno. Aquí tenemos. Nuevamente. En estilo Yeti. Un suéter cardigan Yeti. Con diferente. Camuflaje. Y color. Aquí tenemos una de cardigan. B de G. Este no se ve muy bien. A qué. Hace referencia. Y ahí se estarían. Eso también me lo regalan. Aquí. Este B. Barroco. Como estilo barroco. Se ve bastante bien. Vean. Este se ve bastante bien. De esos colores. Vamos a seguir bajando. Para ver los diferentes estilos. Aquí los de rayo. Nuevamente. Con diferente color. El de llamas. Como ya hemos visto. Aquí tenemos cardigan de ese tigre. En diferente color. Aquí ya viene más con el tigre. Diferentes siluetas de tigre. Aquí en este caso no se ve. Pero lo más problema es que. Este de atrás. En la espalda. Ahí alcanzamos a verlo. Gusto. Gracias por revoltearte compañero. Ahora vamos a dar. Aquí sigue. El patrocinio o marca. Que les había dicho. Y estos ya. Los habíamos comprado. O ya habían salido en la primera dosis del DLC. Y estos serían. Al parecer todos. Lo que es ropa. En la parte superior. Ahora pasamos aquí a unos tenis. Que igual hay nuevos. Y aquí en tenis de tela. Vamos a bajar. Porque estos ya los hemos comprado. Pero son estos. Los que aparecen al principio. De tenis. Escuaz blanco. Escuaz azules. Slap. Acercarnos. Que son como estilo. Converse. Estilo Vans. Pero que vienen combinados. Con diferentes colores. Así como. Azul y negro. O blanco. Y negro. Ahora aquí ya vienen los. Como estilo con huesos. Y ya van a ser diferente color. Aquí con una S. Con un diseño de S. De lopardo. Por ejemplo. Con camuflaje. Bien sus rosas. De letras de neón. En diferente color. De leopardo. Algo así. Goofy leopardo. Aquí con rosas. Y al parecer. Serían todos. Hasta aquí serían. Los nuevos. Tenis de tela. Además. También tenemos a los uglis. Que aquí van a meter nuevos uglis. Aquí de la compañía de. De pollos fritos. Esto que me. Bien como regalados. Con el tigre. Los uglis de tigre. Azul. Este como patrocinio. Otra vez nuevamente. El de pollos fritos. Pero ahora con. Con calcetines. Y aquí igual. Con calcetines. Los mismos. Pero ahora con calcetines. Nada más. Aquí los de barroco. Los de mármol. Chocolate. Que se van bastante bien estos. Y ahí nada más. Diferente color. Aquí tenemos los de rayo. Igual que en su frente color. Los de llamas. Diferente color también. Y estos ya. A nuestros también forman parte. Pero nada más vienen con. Estilo barroco. Y después ya nada más vienen con sus calcetas. Lo queremos con calceta o sin calceta. Te da esa opción. Aunque valen. Te cuestan también caros. No. No es que una vez que compres. Los. Los ugles de arriba. Ya te van a venir con calceta. O probablemente sí. Pero ahí están los que. Se van a desbloquear. Y ahora pasamos. A los lentes. Y los gorros. Los nuevos lentes. Los vamos a encontrar. En lentes casuales. Y aquí. Se encuentran estos nuevos lentes. Que serían. Evolvente moneda. Moneda. Nace en color rojo. Que se ve con un pequeño degradado. Ahí en el. En los lentes. Diferente color también. Nada más. Aquí. Castle Aqua. Que ahí. Cambia el diseño de los lentes. Ahora con el rayo. De los Goofy. Con el leopardo. Que bien combinados. Aquí con llamas. Diferente color. De cebra. De business. Y hasta aquí serían. Los nuevos lentes. Que se van a meter. Vamos a dejarnos unos. A ver. Estos de llamas. Quedan bastante bien. En color naranja. Vamos a pasar. Aquí. A los sombreros. Que se van a introducir. Nuevas gorras. Nada más. Aquí vamos a entrar. Ok. De esta manera. Y aquí. En cabeza. Y aquí. En gorras de camionero. Estas son las nuevas gorras. Como se dan cuenta. Quedan bastante bien. Son todas estas las nuevas que se van a introducir. Hasta aquí sería. Esta. Zebra Fitness. Fitness. Sí. Correctamente. Sí. Y estas ya se habían comprado. Y por último. Vamos a ver si. Hay algo nuevo. En lo que es aquí. Accesorios. En cadenas. Bueno. Como no tengo el. La vestimenta. No me dejaba. Vamos a regresar. Porque se me perdieron la conexión. Y seguimos. En la parte de accesorios. No hay ninguno. Así que vamos a pasar a lo que son las máscaras. Y aquí vienen dos partes. Aquí. Tenemos a lo que es. Las montañas de tejido. Era aquí creo. Bueno. Eran animales. Aquí. Como se dan cuenta. Aquí ya viene con la palomita. Desde que ya los van a venir desbloqueados. Y la verdad. Me encantaron. Estas dos máscaras. Yo creo que la voy a cambiar. Ahora por esta. Esta que es tradicional de conejo. Con la que ya había tenido. La de calcetín. Que era una. Máscara exclusiva. Pero yo creo que ahora voy a. Colocarme esta. No me trae la dejamos. Y también aquí. En pasamontañas. Aquí tenemos. Las nuevas pasamontañas. Que se van a desbloquear. Como es la galleti. Con diferente color. Se dan cuenta. Los de rayo. Igual con diferente color. Llamas. En diferente color. El estilo barroco. Aquí con la marca. O este. Que les. De. Bigness. Que aquí viene. En diferente color. Y hasta aquí serían las máscaras. Que se van a desbloquear. Y se van a poder comprar. Las que ya ven con palomitas. Porque ya las vamos a tener. Y sería todo. En San Valentín. No hay ninguna por ahora. Una serían. Estas de animales. Que como les comento. Me gustaron. Ahora va a ser la nueva máscara. De animal. Que vamos a colocar. A ver si la agregamos o no. Pero sería. Todos los. La nueva ropa. Y máscaras. Para que les haya gustado. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!